La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que tras un trabajo investigativo adelantado por funcionarios adscritos a la seccional de investigación criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se desarticuló la estructura delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes conocida como Los Colosos. Una noticia muy importante porque terminamos el año golpeando a la organización Los Colosos, 100 integrantes capturamos al líder alias Pichi, un año de investigación 21 allanamientos, 18 capturas y 167 líneas interceptadas Estos bandidos tenían ganancias al año de 14 mil millones de pesos y afectaban el centro norte de Bucaramanga y más de 30 barrios 30 barrios además donde afectaban a nuestros niños, niñas, adolescentes en términos de microtráfico. Barbosa informó que alias Pichi tiene medida de aseguramiento como beneficio de detención domiciliaria y fue capturado por fuera. El bandido alias Pichi se encontraba con medida de aseguramiento en domiciliaria y fue capturado por fuera de esa domiciliaria estaba imputado por concierto para delinquir y le vamos a imputar ahora homicidio y desaparición forzada. Este bandido va a estar tras las rejas durante mucho tiempo. El fiscal reportó que durante el año fueron incautados 185 toneladas de droga y se destruyeron más de 250 laboratorios en diferentes ciudades del país. En total la fiscalía le puede decir al país que se han incautado 325 toneladas de droga y 379 laboratorios destruidos durante este año. Decirles al mismo tiempo que hay una preocupación de que el microtráfico está multiplicando al narcotráfico en Colombia, de que existen redes muy importantes que están afectando las ciudades. Esta vez Bucaramanga, Santander termina recibiendo este alivio, alivio para todos los padres de familia, para todas las familias de esta zona del país que efectivamente saben que la Fiscalía General de la Nación está en los territorios y sigue hablando con resultados.